Hola hermanos, hermanas, espero que todos estén muy bien. Yo me llamo Freyeno, soy de Costa Rica, vivo en Manaos, capital del Amazonas, en una parroquia que se llama Santa Rita de Casa. Yo la verdad nunca había pensado en qué era la vocación, porque yo creía que vocación era algo exclusivamente de los curas, de los sacerdotes. Pero realmente, cuando yo fui conociendo lo que era este amplio mar de la vocación, entendí que el matrimonio era una vocación muy bonita. Yo siempre quise ser ese papá, me encantaría tener un hijo, pero yo comencé a ver que yo no me veía como ninguna persona toda mi vida. Creo que el matrimonio es una vocación increíble, pero entendí que no era para mí. Entonces yo pensé, bueno, y si me quedo soltero, me dedico a cuidar a mis papás, a servir en la iglesia, pero también comencé a ver que no era eso lo que yo quería, porque me sentiría muy solo. Y fue ahí en ese momento que me presentaron la vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada. Y fue la luz que iluminó mi camino, entendí que era eso lo que yo quería, me sentí súper identificado, me dedico a Dios, a la iglesia, a servir a la gente, al mismo tiempo no estoy solo, estoy con mis hermanos en una comunidad, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que amo. Entonces puedo decirles que me siento muy feliz, me siento muy realizado. Creo y estoy seguro que el matrimonio es una vocación linda. Siempre que puedo celebrar un matrimonio, doy lo mejor de mí. Creo también y conozco personas que viven la soltería, y es una vocación maravillosa, de mucha entrega, de mucha felicidad. Y obviamente la vocación religiosa es maravillosa también. Entonces yo pienso que las tres vocaciones nos complementamos, y somos parte del cuerpo físico de Cristo, que es la iglesia. Ojalá que todos ustedes puedan discernir su vocación, y que todos podamos ser muy felices en el Señor. Chao.